Maira Producciones Internacional Se contrase en presentar Al único Ronald Rocha Charly Sineles ¡Felicción Perú! Tira la bola Bienvenida con los aplausos ¡Felicción Perú! Muchísimas gracias Gente libre del norte Centro-Sur-Unit ¡De peruanos! ¡Quién le están tocando! ¡Los auténticos son requisitos! ¡Papacina! Que las manitas salen ¿Dónde están las solteritas? ¡Vamos Ronald! ¡Canta! ¡Canta mi hermano! ¡Para sin llorar! A escondidas tú me amarás ¡Me la guardan duro! A escondidas yo te amaré Nadie lo quiere y nadie lo acepta que tú me quieras a mí Nadie lo quiere y nadie lo acepta que yo te quiero aquí Es que yo te quiero aquí Entre las flores te conocí Para amarte solo a ti Hacia la vida es el destino para amarnos así mi amor Se mueve, se mueve, se mueve Hacia la vida es el destino a escondidas nomás A escondidas nomás Chicas ese grito Para todos mis amigos del Perú entero Nos vamos a Cusco, Calca, Cerro de Paso Nos marcharemos lejos de aquí Nos perderemos lejos de aquí Aunque se pongan toda la gente Sufrir juntos mi amor Lejos, muy lejos de este pueblo Amarnos hasta morir Amarnos hasta morir ¿Y dónde están las chicas solteritas? Y pase, pase, pase lo que pase Nunca, nunca, nunca te dejaré Y si tú me quieres como yo te quiero Nunca, nunca hay nadie por hacer para más ¡Otra vez! Pase, pase, pase lo que pase Y nunca, nunca, nunca te dejaré Y si tú me quieres como yo te dejaré Nunca, nunca hay nadie por hacer para más ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Se baila, se goza! ¡Se baila, se goza! ¡Se baila, se goza! ¡Salud! ¡Tanto saber, chiste! ¡Tú sabes! ¡Vamos, Wilbers! ¡Vamos, Wilbers! ¡Yo me pregunto! ¿Dónde están las chicas del club de fans? ¡El único, Ronald del Perú! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora sí, vamos a zapatear todo! ¡Vala duro, bala duro! ¡Así bailamos! ¡En Juancayo! ¡Auca! ¡La Orilla! ¡Unir cerro de pasión! ¡Aaah! ¡Fastito! ¡Ahora! ¡Atención al público! ¡Qué baila, Ronald! ¡Qué baila, Ronald! ¡Vamos, Ronald! ¡Así, así! ¡Aaah! ¡Esa vuelvecita! ¡Fastito! ¡Adelante! ¡Fastito! ¡Para atrás! Para un lado, para el otro Chicas se cansaron Seguimos, seguimos, seguimos Atención Luis López Atención Mayra, producción es urgente en escenario Ok, ¿dónde están los aplausos?